Latino Live y LJ Productions te invitan a la fiesta más grande de tu vida. Con los hermosos ochenta. Buenas noches, bienvenidos. Matute, en concierto. Este diez de febrero haremos un pachangón en Grand Sierra Resort & Casino. Matute, en concierto. Llegan a Reno, liderados por Jorge D'Alessio. Matute, con su planeta Retro Tour. Yo no te pido la luna. Boletos en Ticketmaster.